¿Qué es la Secretaría de Educación y Cultura? De la asociación que las dos B largas significa bastón blanco y sí, nosotros trabajando también en lo que tiene que ver con el tema a nivel nacional, nos hemos reunido con UTE por el tema de los contadores que están colgados en las columnas o en las paredes del exterior de tu vivienda, de nuestro domicilio. Nos parece que tendrían que ir un poco más arriba por el tema de que cuando vas caminando, obviamente que el bastón no alcanza a detectar el contador de acá. Justo lo hicieron a mi altura. Pensaron en la misa. Y sí, yo recuerdo el exdirector de Gestión Ambiental y Salud, José Carlos Vicenzán, un día iba caminando y se le llevó puesto, se le llevó por delante. Por ponerte un ejemplo, de una persona vidente. Nos hemos reunido con la gente de Antel por las cajas de distribución que están contra la pared y que la única respuesta que hemos tenido ya hace tiempo de colocar en las veredas que estén las cajas de distribución de Antel, unas baldosas de goma para que cuando la persona llega camine y pise esa baldosa de goma, detecte que a la derecha está la caja de distribución de Antel. Hemos bregado para que el Ministerio de Transporte reglamente los artículos de la ley 18.651, del artículo 83 al 87, donde habla no sólo del otorgamiento del pase libre a nivel nacional, que tienen que tener los discapacitados todos, hay más que también personas con discapacidad, sino de la infraestructura y de las condiciones adecuadas que tienen que tener el transporte a la hora de trasladar personas con discapacidad, más que nada discapacidad motriz. Después, bueno, en ese sentido, bueno, todavía no hemos tenido respuesta favorable, no hemos tenido respuesta positiva, se está reglamentando muy lentamente la ley y creo que el discapacitado no puede ser rehén del no cumplimiento de la ley o de actores que están en el gobierno, que estuvieron en el gobierno anterior a nivel nacional y se auspiciaron a la ley, que fueron, bueno, presidentes de entes autónomos, servicios descentralizados y hoy son ministros, y si la ley se aprueba por unanimidad, en el año 2010 como se aprobó, la ley 18.651 de normas de protección integral a personas con discapacidad. Y lamentablemente no le guste al que hoy esté de turno o al que estuvo de turno gobernando. Tiene que cumplirla porque es una aprobación unánime por el poder legislativo, por los diputados y los senadores. Porque está dentro de la Constitución de la República, porque si no se cumple se está violando, porque aunque no se reglamente los 94 artículos, se puede cumplir igual. Lo dijo José Corcioniak, que es uno de los catedráticos constitucionalistas más importantes del país. Entonces creo que...